Tratamos todos los años de hacer algo, una puesta en escena distinta, más que nada para que los nenes disfruten, porque ya que por ahí se repiten los nenes que vienen año a año, así que bueno, tratamos lo posible de que sea lo más sano posible, que lo que queremos, que es lo que pretendemos, más que nada es esto, es que la magia de Papá Noel esté presente. Bueno, y en este caso el niño o la niña se entrega de un dibujo, alguna cartita y Papá Noel les entrega también un obsequio. Exacto, nosotros en primer término armamos un sector que llamamos de arte, que permitimos que los nenes que no tienen la cartita, ya que estamos de paso, que es el corredor turístico, los nenes por ahí vienen viajando y no saben de esto, de todos distintos puntos del país, entonces pueden hacer la cartita, se la entregan a Papá Noel y nosotros de esa manera entregamos un obsequio que son golosinas con un numerito que es para un sorteo de un regalo especial que lo hacemos el día 26. Bueno, ¿hasta cuándo va a estar Papá Noel aquí? Papá Noel está hoy, va a estar desde las 16 hasta las 21 y mañana 24 va a estar al mediodía, de las 11 hasta las 13 horas más o menos. Bueno, Papá Noel recibiendo a niños y niñas, recibiendo cartitas, regalos. Correcto, sí, aparte de eso no deja ser una satisfacción de tener los bebés, inclusive hay personas ya inclusive de mucha edad que inclusive también vienen a sacarse fotos y eso no deja ser una satisfacción. Ayer casualmente vino un señor que tenía 90 años y la señora 85 años y eso fue una satisfacción para mí inclusive porque se sacaron fotos y se fueron muy contentos. Y bueno, chicos vinieron un montón, vinieron más de 80, 90 chicos vinieron en horas de la tarde. Bueno, ¿y a los niños y niñas se los nota muy felices cuando están con usted también? Totalmente, totalmente felices y aparte de eso les gusta también hacer un dibujito, me entregan el dibujito, yo les entrego el regalito y se van muy contentos, sacan sus fotos con sus papás a veces también, pero todo es una hermosura verlos. Bueno, ¿algún mensaje para esta Navidad? Y espero que la pasen lo mejor, para esta Navidad, para todo el mundo. Espero que el año que viene sea mejor, siempre uno anhela siempre mejor el año que viene, pero dentro de todo el año ha sido bueno. ¿Cómo lo están viviendo? Bien. Bueno, ¿con quién estás acá en la estación de servicio? Con mi tía y con mi tío. Bueno, ¿y qué te pasó cuando viste llegar a Papá Noel? ¿Qué sensación te dio? Me emocioné mucho. ¿Te emocionaste? Bueno, ya escribiste la cartita, ¿qué le pediste a Papá Noel? Si se puede saber. No. Bueno, ¿te portaste bien durante el año? No sé. No sabés. ¿Un puntaje del 1 al 10? 5. ¿5 nada más? ¿A mitad de camino nos quedamos? No sé. Vamos a ver por acá, ¿cómo nos llamamos? ¿Cuántos años tenemos? Renata. Bueno, Renata, ¿cuántos años tenés? 9. Bueno, ¿y qué te pasó cuando viste entrar a Papá Noel acá a la estación de servicio? Me emocioné. Bueno, ¿te emocionaste? ¿Te lo esperabas? No. Bueno, ¿qué le escribiste a Papá Noel? ¿Qué le pediste a Papá Noel? No me acuerdo. ¿Algo que te guste? ¿Algo que quieras? No me acuerdo. ¿Un juego de mesa, por ejemplo? No. Bueno, ¿cómo te portaste durante el año? ¿Te portaste bien? ¿Te fue bien en el cole? Bien. Bueno, ¿un puntaje del 1 al 10 para que Papá Noel nos traiga o no el regalo? Un 8. Un 8. Bueno, muy bien. Vamos levantando un poquito. Bueno, a disfrutar de la Navidad entonces. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿las puedo interrumpir un minutito? ¿Puede ser? Sí. ¿Qué están dibujando por acá? Un árbol de Navidad. Bueno, ¿para quién es ese árbol de Navidad? Para Papá Noel. Bueno. ¿Qué te pasó cuando viste llegar a Papá Noel? ¿Te enteraste acá en la estación de servicio que venía? ¿Cómo supiste? Yo no sabía nada que iba a venir porque estábamos las dos. Porque Alina se fue al baño y yo llegué. Y Alina dijo, ay, ahí está Papá Noel, ahí está Papá Noel. Y así. Y Alina sabe una historia de Papá Noel. ¿La querés contar? ¿Una historia de Papá Noel por acá? ¿Sí? ¿Qué historia de Papá Noel conocemos? Eh, cuando nuestros papás y nuestros abuelos eran chiquitos, se portaban tan mal y Papá Noel no les traía regalos, nos contaron en la colonia. Bueno, y ustedes, por ejemplo, ¿cómo se portan para que Papá Noel traiga unos regalos? Yo me porto bien, pero a veces me peleo con ella, mucho me peleo. ¿Con hermanas? Sí, con mis hermanas, porque en total en la casa somos siete. Bueno, recién le preguntaba acá a otras nenas, ¿qué puntajes se ponen de comportamiento del uno al diez? Yo me pondría un ocho y a veces un siete, Capá. Bueno, muy bien. ¿Por acá? Yo un nueve o un ocho. Bueno, muy bien. Vamos a tener regalos entonces. Muchísimas gracias y mucha suerte y feliz Navidad. Feliz Navidad igualmente.